La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personajes. Un espacio donde su opinión también cuenta y nuestro objetivo es que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa a su alrededor de una manera clara, directa y verídica. Personajes Los No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero además los uribistas que aquí estamos, diciéndole a Luis que desmonte esa forma totalitaria de perseguir a los que tienen vehículo con unas cámaras nazis que no ven sino... que no ven sino infractores en todas partes con el fin de hacer plata para el municipio. Son unas cámaras fiscales, no son formadoras de ciudadanos porque tienen además un grave defecto. Es que no saben ni el derecho de tránsito y transporte ni conocen tampoco las formas de desempeño de los choferes varones o mujeres de la ciudad de Medellín. De manera que cuando uno paga 133 mil pesos, cuando es el mejor de los casos, 100 mil son para la multa y 33 mil para un mal profesor que es de obligatorio cumplimiento. Como buenos ciudadanos estamos dispuestos a aprender y a ser tolerantes y respetuosos de las normas, pero que nos persigan como bandidos por medio de cámaras es un irrespeto a la dignidad de los ciudadanos de Medellín porque esas cámaras debían estar apuntando a los ladrones, a los secuestradores, a los ladrones de carros, a los que amenazan a las mujeres sobre todo por la ventanilla y a eso Luis Pérez Gutiérrez usted tiene que ponerle coto antes de que esas cámaras se oxiden por culpa del tiempo o por la protesta ciudadana. En fin, estamos aquí para hacer cosas claras y sencillas y el programa de Luis Pérez Gutiérrez se complementa con lo que nosotros modestamente aportemos. No hablo más largo porque a mí me acompaña un señor que no he podido quitarme lo de encima, que es un señor Parkinson que no lo puedo dejar a un lado. Entonces, quieta Margarita. Pero ya notificados ustedes de lo que me ocurre, voy a cederle la palabra a mi compañero de hace muchos años, José Urdulio Gaviria. José Urdulio y yo nos conocemos tantos años hace que ejercíamos el derecho, éramos abogados litigantes, pero además trabajamos para la universidad autónoma que hoy la recordamos con mucho cariño. José Urdulio y yo hemos recorrido, desde la época de Viela, del Instituto de Estudios Liberales, hemos recorrido una tarea no solamente intelectual, sino política. Así que nosotros sí nos hemos gastado las botas pantaneras en muchos barrios de Medellín y en muchos municipios del departamento de Antioquia. No pertenemos a los niños Viel de Casa Constructora que apenas están conociendo los municipios de Antioquia, que por primera vez llegan a Necoclí y tienen el descaro de decir, porque lo leí en el comunicado de prensa de esa campaña cuyo nombre se me ha olvidado. Entonces, les decía, el doctor Pajardo ha dicho dos puntos, yo no conocía a Necoclí, pero Necoclí va a ser un punto de desarrollo turístico. Señores, un tipo que no conoce el departamento y quiere ser gobernador, pues la próxima vez probablemente no llegue a Necoclí, sino que se va por el camino de la Panamericana y termina en Panamá y dirá, yo no conocía la carretera Panamericana. Bien, José Eudulio sabrá decir palabras mejores que las que yo digo y espero que podamos contribuir con Luis a que la ciudad de Medellín sea no solamente una tacita de plata, no solamente la ciudad de la eterna primavera, aunque últimamente es de la eterna llovedera, pero esta ciudad que la queremos con alma, corazón y vida, como dice la canción, no la vamos a dejar derrotar ni por los violentos, ni por la corrompiciña, ni por los albenedizos al poder. Ya los últimos cuatro años han sido suficientes de ensayar y de tener los mediocres en el poder. Doctor Ruiz, cuando uno siembra, recoge. En este proceso de selección de candidato a la alcaldía de la ciudad de Medellín, nosotros intervenimos, intervinimos muy activamente. La primera propuesta que hacíamos era la siguiente, que haya un acuerdo formal entre el partido de la U y el partido conservador y sectores del cambio radical en Medellín, que son muy cercanos al presidente Uribe y algunos otros sectores de la política. En cuanto a ese posible acuerdo, nunca se avanzó ni siquiera un centímetro. El partido de la U con quien muchos de nosotros tenemos acuerdos y cercanías y que incluso algunos de los que están aquí tomando esta determinación son militantes formales con carnet del partido. Dijimos, es muy importante que se abra un proceso reglado, con normas claras y que tenga un objetivo, esos candidatos, tres, cuatro, cinco, seis, estén reunidos el día de la proclamación del candidato único y todos ellos levanten el brazo de ese candidato único. Y entre esos elementos dijimos también que a pesar de que Luis Pérez no militara en el partido de la U, tuviese la oportunidad de conocer primero las reglas bien fuera para afiliarse a él o segundo para, como un candidato independiente participar en el proceso de selección de candidato único. El presidente Uribe se embarcó, se involucró, se untó de todo este procedimiento y comenzó a recibir unas señales extrañas, como por ejemplo la no participación de algunos de los candidatos y algunos de los congresistas en todos estos encuentros. Posteriormente, he inscrito solamente cinco candidatos, excluido el doctor Luis Pérez, con quien seguíamos manteniendo una discusión, un acuerdo, un análisis sobre propuestas y temas. Los candidatos yendo donde el presidente Uribe, como a recibir sus luces en primer lugar y en segundo lugar a obtener como una legitimidad del proceso. Nos encontramos con que de los cinco, en un momento dado y sin consulta con absolutamente nadie, excluyeron a tres y dejaron a dos. Entonces, en síntesis ya va, como esa canción de los cuatro que tenía uno no sé qué, entonces no me quedan sino tanto, entonces salió Luis, por W, porque no se le citó. Luego salieron tres y quedaron dos. Y nosotros decíamos, pero ¿para dónde va este procedimiento? ¿Qué es esta cosa? Y estábamos reunidos con algunos de los miembros de este grupo llamado Uribismo en Bogotá y recibimos como un baldado de agua fría la noticia de que acababa de ser seleccionado como candidato único del partido de la U, el doctor Federico Gutiérrez. Quiero decirlo sin que esto suponga que a usted le dé envidia, que nosotros pensábamos que Gabriel Jaime Pica era un candidato bastante bueno y que a ustedes les debiera dar mucho susto tener que competir con él. El partido de la U muy fortalecido, de pronto no era nada bueno para Luis Pérez que tenía una esperanza muy grande de obtener su mayor nicho electoral en la población que ha apoyado la gestión, la vida política, la manera de seguir el pensamiento del presidente Uribe Medellín. Entonces, a partir de ese momento nosotros entramos casi como en cesación de actividades, una especie de huelga de brazos caídos, con excepción de algunos, que aquí los estoy viendo, que se involucraron muy activamente en la campaña de Federico Gutiérrez sin que eso supusiese para nosotros ningún conflicto. No teníamos ninguna contradicción sustancial con Federico Gutiérrez. Simplemente considerábamos que ese procedimiento viciado de esa elección, de su candidatura, lo iba a llevar a la muerte en las primeras de cambio. Es decir, no lo iban a hacer. Posteriormente hemos venido observando ese esfuerzo inagotable, tan decidido, incansable, además sincero del presidente Uribe, por arrastrar esa candidatura. Y nosotros vemos que nuestra base popular, que es bastante numerosa, doctor Ruiz, ahí por ejemplo me acaba de llamar uno de los dirigentes de nuestro viejo movimiento sector democrático, que me dicen, entonces yo qué hago, que es que yo quiero acompañar al presidente Uribe. Y yo también. Yo también. Entonces le digo, ah bueno, entonces díganle al doctor Ruiz que yo me voy con ustedes. Me parece que el documento que he redactado casi que por todos, que fue producto de largas conversaciones, una vez decidimos, de una manera que usted conoce bastante bien, es que fue muy racional, muy porque queremos lo mejor para la ciudad. El documento incorpora los elementos esenciales de lo que va a ser nuestra participación en la campaña. O viene siendo nuestra participación en la campaña. Primero, el maniqueísmo. Leímos en el programa de las 10 de la mañana de Radio Super, acompañados por Alberto Rendón y por Alfázar González, un documento o una columna de Abad Faciolince. Esa es la esencia del maniqueísmo. Incluso remata diciendo que si gana Luis, entonces se tendrá que ir de la ciudad. ¿En qué se tiene que ir de la ciudad ese señor? ¿Por qué? Creo que no se demore mucho. En segundo lugar, nosotros creemos que el debate público debe ser un debate como lo damos nosotros. No nos da, algunos dicen, no, es que son muy peleadores, nosotros tenemos un duro y por Dios, conténganse, que no haga. Bueno, está bien, puede que sea así, pero es que una pelea que hay que dar es, ¿cuál fue la participación en la distribución de licores de Antioquia de un señor que se llama El Cebollero, que representaba una banda? Tengo informaciones que están en el expediente, que demuestran que una empresa de personas honorables, trabajadoras, fueron poco a poco por el sistema mafioso siendo retirados del mercado y ese mercado fue siendo ocupado por un individuo desconocido para todo el mundo que reinaba desde la plaza mayorista y que además tenía un parapeto que le permitía figurar como un gran comerciante que era una empresa, su merca. Y después nos comenzamos nosotros a dar cuenta y a observar, a cruzar, porque eso es una de las virtudes pocas que tenemos nosotros, es que nos mantenemos buscando datos, leyendo cosas e incluso además grabándolas y utilizándolas para las columnas y para las intervenciones. Y entonces encontramos que había una muy casual referencia siempre en la lista de los que habían hecho aportes al sector político al que pertenece el candidato bueno y sano de Medellín, en donde siempre recibían aportes para las campañas de esa empresa, su merca. Los tenemos ahí. Y además la exaltación y la figuración en sitios como este, yo creo que el doctor Luis no le tiene ningún temor en aparecer con nosotros porque sabe quiénes somos y cuáles son nuestros antecedentes. Pero yo sentado en un evento con banderas atrás y en donde evidentemente el personaje que rodea al gobernador del departamento es el cebollero, porque a eso hay que investigarlo, hay que mirarlo por lo menos con sentimiento escudriñador. Pues bien, ese tipo de tareas de las que vamos a hacer nosotros como Centro de Pensamiento Primero Colombia, que su director estuvo con nosotros ayer y nos acompaña desde Bogotá atento a este evento, el viejo Instituto de Estudios Liberales Ciela, con el cual siempre mantuvo el doctor Luis Pérez una relación muy estrecha, no estrecha, muy estrecha, los grupos de base del sector democrático del Partido Liberal, casi todos hoy acompañando la candidatura de Luis Pérez y columnistas y sedicentemente, digamoslo, pensadores y analistas de la situación departamental y de la ciudad y nacional. Uno de los hombres que no aparece aquí en este momento no nos acompaña por dificultades de salud es Saúl Hernández, que es en mi opinión y está demostrado estadísticamente en el periódico El Tía puede ser columnista más leído de Colombia. remato diciendo esto, doctor Luis. Primero vamos a tener nuestra participación en el programa, ya comenzamos, llevamos dos programas, vamos a cumplirle con esa tarea y los llamamos a ustedes a que participen en el programa, oyéndonos principalmente, pero también hasta donde sea posible, haciendo llamadas, informando actividades o haciendo comentarios. 10 de la mañana, Radio Suprema. O sea, 7, 10 del dial en AM. Segundo, dos sedes, una de ellas que fue la sede del maladado candidato y gobierno del doctor Sergio Fajardo, ahora se va, vamos a hacer un rito de exorcismo. Y comienza a hacer la sede de Uribistas con Luis Pérez, firmes con Luis Pérez, y otra que es la sede muy conocida por el doctor Luis y por toda la dirigencia política que ha sido una empresa muy importante, pero que además siempre ha sido el centro de reunión y de tertulia en la zona del poblado, exactamente en la esquina de la 34 con la avenida, con la Loma de los Parros, que va a ser atendida por un grupo que se está formando hoy, creo que ustedes tienen enseguida reunión al respecto. Tercero, no vamos a hacerle competencia al periódico que ya está en marcha, sino que le vamos a hacer complementación. Bueno, vamos a crear un pequeño periódico, yo tuve hoy la falta de memoria de llamar a quien creo que debe ser que lo dirija, Jairo Osorio, y vamos a tratar de que siquiera tres o cuatro ediciones nos permitan analizar este tipo de columnas de las cuales estoy hablando e incluso más información, ahora he estado hablando algunas respecto a las investigaciones fiscales, etc. Quiero decirle a Luis que hay en esto un cierto sentimiento de afecto por el nombre del movimiento. Como muchos saben acá, o se ha dicho en algunos libros que han narrado la historia, nosotros llegamos al Partido Liberal y al movimiento de Álvaro Uribe Vélez como un grupo independiente, no militante en el partido que hacía un acuerdo para adelantar algunos puntos de vista y principios con el candidato al Senado, Álvaro Uribe Vélez. Quien nos, no ordenó, pero sí nos convenció y nos sedujo con la idea, fue el maestro Gerardo Molina. Y ese movimiento que nosotros ya estábamos prácticamente disolviendo y que por eso queríamos hacer un paso que fuese colectivo como este que estamos haciendo hoy, y no individual, de llegar a tu campaña, de llegar a una campaña de Álvaro Uribe Vélez como figuras individuales. Ese movimiento se llamó FIRMES. Y es un movimiento que tiene un legado en cuanto al debate sobre la violencia como mecanismo de acción política que ha sido un pro, digamos, alabado, propuesto, exaltado por el Partido Comunista. De manera que hay como una especie de ciclo que se cierra y como una especie de parábola muy interesante de poder nosotros acompañar hoy en Medellín al jefe de un movimiento que se llama como el movimiento que ha sido el maestro Gerardo Molina que nos trajo al liberalismo y nos trajo a compartir con Álvaro Uribe Vélez su vida política desde el año 1995 hasta hoy. La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personajes. Un espacio donde su opinión también cuenta y nuestro objetivo es que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa a su alrededor de una manera clara, directa y verídica. Personajes ¡Gracias!